Quiero cantarle unos versitos que le compuse yo a la India Ay, hasta compositor y todo ¿Qué opinas de eso, India? Ay, no, pues yo me dejo querer para que aprenda Rigoberto La hice en seis minutos, a ver si les gusta, ¿eh? Pues es lo que más o menos carga Rigoberto Igualito Desde el momento que miré tus grandes ojos Sentí, Yuridia, que de ti me enamoré Estoy seguro que sentiste tú lo mismo Cuando en silencio yo tus manos las besé Los dos sentimos un chispazo de cariño